Y miles de fieles se han reunido para subir el Cerro San Cristóbal por Semana Santa. Decenas de ambulantes también han aprovechado este feriado largo para hacer negocios. Hacer negocios ahora en Semana Santa. Vamos a conocer todas las curiosidades que trae el tradicional recorrido religioso en la siguiente nota. ¿Cuánto se ha demorado usted en subir hasta allá, hasta el cerro? Diez y media más o menos. Queremos rendirnos, pero no, con la fe es más grande que otra cosa. Una eña, mamá, con orgullo. ¡Pum, no! En el nombre del Padre Poderoso te sacamos todo aquello que te rige en el cuerpo, en el alma. Ay, ay, que perdón de todo nuestro pecado, porque muchas cosas a veces somos traviesos. Los destellos de sol habían paso a lo que sería una intensa cita religiosa. La presencia de miles de fieles de todas partes de la ciudad calentaba las expectativas de la aparición del popular Cristo Cholo. Una esfera larga que tuvo lugar en el Paseo de Aguas, en el Rimac, donde más de uno cuidaba de su piel y se protegían con gorras, sombreros y hasta sombrillas. Ni las mascotas aguantaban los 29 grados de calor y aprovechaban la pileta para refrescarse. Empezamos nuestro Viernes Santo aquí en las faldas del Cerro San Cristóbal bajo este sol abrazador. Acompáñenos a lo que será el detrás de este Vía Crucis. Empinados caminos donde podías encontrar de todo, puestos de curanderos, utensilios de madera, santos hechos cerámica y hasta estos peculiares sombreros de paja orientales. Bueno, mi hermano, ahorita estamos en ocasión, pues vendiéndolos solamente a 10 soles. ¿10 soles? Sí, mi hermano, pues es muy útil, sirve para muchas cosas. El sombrero no es una necesidad, es más que todo no es un lujo, es una necesidad. Claro, y se protege totalmente. Claro, mi hermano, ya que de aquí falta un poquitico más para llegar para arriba, tú viste un poco lejos. Muchas bendiciones, que le vaya bien. Esa champaña viene nutritiva. Reza la conocida frase que no solo del pan vive el hombre, pero los exquisitos olores y variedades de colores daban rienda suelta a darse un gustito. Champañita, señor Wilson, todos los domingos. Señor Wilson, su negocio. Sí, acá estamos. ¿Hace cuántos años usted está...? Mucha, yo nací acá, más de 50 años. ¿Más de 50 años? Yo nací acá. ¿Y siempre a la champañita? A todos lados, sabía. Y acá veo que la gente está comiendo rico. O sea, ¿promete o no promete? Sí, con todo lo da él, con fe. Esa champaña viene nutritiva. Veo que acá no ha dejado, pero nada en el plato. Nada, se lo recomiendo a toda mi semica de acá, en mi casa Magalia y arriba. Gracias, sí, gracias, señor. ¿Cómo partiendo con todas las familias? ¿Con todas las familias? Sí. ¿Por la Semana Santa? Sí, por la Semana Santa estamos. ¿Ya subió al cerro? No, estamos subiendo recién, estamos alimentados para subir. Claro, lógicamente, con todos los chicos. Mire, qué rico. ¿Qué es esto? Chanchito, Pau, ¿qué es esto? Este es el lechón de Huancayo, de Chupaca. De Huancayo es un lechoncito. Qué rico, señora. Y lo venden pancito. ¿Cuánto está el pancito de chanchito? Cinco soles. ¿Y qué tiene el pancito, aparte de sus chanchitos? Tiene el lechón, la ensalada, la lechuga, el rocoto, con su limoncito, su salsito. No hay nada más rico que un buen cevichito en este calor, ¿no? Sí, claro, sí, cevichito al instante más que nada. ¿Cuánto está tu ceviche? Sale de 10 y de 12. ¿Bien taipá? Claro, como debe ser, chicharrón todo. ¿A gusto del público? Claro. Los paladares también se refrescan al paso, incluso bajo la sombra. ¿De dónde vienen? ¿De acá, de Surquillo? De Surquillo. Claro, rico Surquillo. Bueno, han venido acá en Comeración de la Fe. Claro, a ver al señor, ¿no? A ver también, porque ahorita no puede subir, pero igualito tenemos que ir hasta la cruz, Claro, como nuestra emoción todos los años. Sí, estamos tomando un refresco antes de subir, porque vamos a subir hasta la cruz. Este calor con esto es más rico. El popular helado frito. Sí. ¿A cuánto está de cada heladito? Siete soles. Siete soles. ¿Y qué sabores tiene? Todas las frutas. Fresa, mango, plátano, arándano. Y ahora, aprovechando un poquito para refrescarse. Sí, con este calor. Está fuerte. Sí, está fuerte. Estaba visitando un día, con toda la familia, un día bonito, un día especial. Claro, ya después de muchos años que hemos venido, nos hemos dado tiempo por el trabajo, más que todo. Ah, claro, felicidad, paz, tranquilidad, prosperidad. Salud también. Claro, la salud es más importante. Muchos buscan que sus plegarias sean escuchadas y otros prometen el cambio de redimirse. ¿Tú qué le has prometido a Dios? En este año le prometió que recuperarme un poco más de salud, de vida, a mí y a toda mi familia, mayormente a mi familia. Para Dios se haga lo que uno pide, varón. Así es mi hermanito lindo. Así es mi hermanito. Ay, hay que perdonar de todo nuestro pecado, porque muchas cosas a mí ya somos traviesos. ¿Cuánto tiempo le ha demorado subir hasta la dancha? Dos horas y media. Dos horas y media. Dos horas y media. Dos buenas horas. Sí, en familia, hemos venido en familia. Sí, en familia. Todos han caminado. Claro que sí. Y la pregunta es, ¿vale la pena? Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿De dónde somos todos ustedes? De San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores, hasta el RIMAC. Hasta el RIMAC. Más que todo por la familia, ¿no? Y de verdad me siento bendecido más que todo. Y bueno, hemos tomado fotos, he venido acá también con mis niños también. Sí. Puede de repente faltar en algún momento dinero, trabajo, pero la salud es lo más importante. Creo que sí. La salud es más importante ante todo, ¿no? Porque si no hay salud, uno no puede tener nada. La visita se hace más divertida cuando la cercanía con los animales tiene al público expectante y puede ayudarlos hasta en la suerte. Si depositar toda nuestra fe en las fuerzas divinas no es suficiente, hay personas que por 15 o 20 soles pueden saber tu pasado, tu presente y tu futuro. Acá nosotros hoy día, viernes de sanación, viernes de curación, vamos a limpiar a la señora para que no le dé ojo, viento, susto, ni malos aires, ni malos vientos, para liberar todo espíritu negativo, para abrirle los caminos en el amor, en el trabajo, en el dinero, en la salud. Le vamos a sacar todo lo negativo a la mamita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te limpiamos, sacamos todo ojo, todo llanto, malas lauras, malas libras. En el nombre del Padre Poderoso te sacamos todo aquello que te aflige en el cuerpo, en el alma. Acá mira la mamita, tiene total ojo, envidia hasta por demás. Para el colmo la mamita está mal acá, en la parte del vientre. Mira los ojos antiguos que tienes mamachita linda, te inflamas también de puro gases. Estas son envidias de tiempos pasados que ha tenido. Señora, ¿qué tal? ¿De dónde viene usted? Yo vengo de El Agustino. De El Agustino, señora, la han encontrado envidia y un montón de cosas, señora. ¿Qué ha pasado? Ay, así es la gente, pero a veces nos tienen envidia cuando uno profera. ¿Conforme? ¿Le ha gustado la limpia? ¿Qué le ha parecido? Sí, sí me ha gustado. ¿Le ha atinado o no le ha atinado a la señora? Sí, no. Pero recomiende también, pues no, a las personas. Sí, recomiendo también a todos los señores que vienen acá a la cruz a visitar al Cerro de San Cristóbal. Le recomiendo que suban porque sí también es bueno, también es vener. La fe es muy importante. Personajes que parecían estar en el baúl de los recuerdos se hacen presentes con bailes estrombóticos que sacan carcajadas a más de uno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mayimú? Acá tranquilo, pues trabajando, guerreando. Mira cómo la gente paga. Estaba lleno, estaba llenecito, pero en el momento que decimos pago toda la gente fucha, no se largó, pero queda así. Hay que seguir luchando y guerreando, ¿no? Temprano he subido. Es la que he sufrido para subir, sufrido. He venido acá ocho de la noche, arriba he llegado a las seis de la mañana. ¿Y a cuántas horas para subir yo? Y para bajar, ha sido diez minutos, pero que robando he bajado. O sea, tú siempre manteniendo tu fe, Mayimú. Por supuesto, acá también rezando al Cristo, también, ¿no? Que me dé más trabajo, más apoyo. ¿Qué haces acá en el Vía Cruci, por favor? Un personaje de terror. Acá recurciándome, ya que no hay trabajo. Se la ve difícil, pero ahí, acá estamos. Sí, sí. Un depredador, ¿qué haces acá? Recurciándome, pues, amigo, ya que no hay trabajo. Ay, 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 está bien, está bien. Tenemos hasta un personaje de Marvel. Marvel, por favor, amigo, mucha madre, tú debes estar muriéndote de calor. Así es, así es, aquí estamos, pero aquí estamos trabajando. Una peregrinación que refuerza el peso de nuestros pecados en rutas tan extremas en las faldas de este famoso cerro que divide dos distritos, pero no la fe que congrega a miles de creyentes que acompañan cada pasaje del Calvario de Cristo hasta la trágica escena de su crucifixión. ¡Suscríbete al canal!